Ahí está, vamos a hablar sobre marihuana, cannabis medicinal, porque desde la Cámara de Empresas, justamente del cannabis medicinal, expresan preocupación por la falta de crecimiento y por la crisis que está atravesando el sector, ya que aseguran que en Uruguay no se puede vender los productos y reclaman que, bueno, justamente se busquen alternativas para ampliar este mercado. La Cámara se reunió con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, también con el titular de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío, bueno, para saber cuál es la situación concreta del sector, es que ya recibimos en nuestra mesa a Ricardo Páez, presidente de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy amable. Bienvenido. Bienvenido. Cuéntanos un poco cuál es la realidad del sector, qué es esto que está pasando que no hay crecimiento y que no se pueden vender los productos. Yo creo que, bueno, primero me gustaría precisar dos cosas. A ver. En primer lugar, que estamos en una industria que es nueva, sí que es nueva, pero que tiene todas las predicciones y todas las previsiones que se lanzan desde los países desarrollados, prevén mercados en unos 5 años de 105.000 millones de dólares de todo el negocio del cannabis global, en el cual 65%, 65.000 millones apuntarían a cannabis medicinal, y asignándole unos 9.000 millones al mercado latinoamericano. Y luego, o sea, que estamos en un área que está creciendo y que no deberíamos quedar afuera. Está creciendo en el mundo. En el mundo, en el mundo. Está incluyéndonos, incluyéndonos. Segundo, tenemos, desde el punto de vista medicinal, hoy están en marcha más de 300 estudios clínicos en Norteamérica y Europa, lo que implica un crecimiento y un desarrollo de productos de nuevos usos terapéuticos para el cannabis. Y tercero, que es muy importante, hace 10 años, cumplimos 10 años de la ley 1972, éramos líderes, fuimos líderes innovadores en el tratamiento del cannabis, y hoy perdimos esa ventaja competitiva frente a otros países, incluso de la región, que están desarrollando más productos que nosotros. Lo que nosotros planteamos es, hay una crisis, hay una crisis, se ve más, mucho más, está más acentuada en el cannabis con, en el cáñamo, digamos, en el cannabis con menos del 1% de THC. Y eso fundamentalmente se da por un problema de mercado y por un error quizás de entrada en la regulación. Al fijar la regulación en el 1% de THC para el cáñamo, nos autolimitamos, porque, bueno, sin saberlo, los otros países regularon después. Pero fue una falta de previsión. En Europa, por ejemplo, que fue nuestro principal mercado, el único país que estaba importando y que admitía más del 1% era Suiza. Y después se acercó y se unió República Checa. El resto de Europa admitía cannabis con CBD con menos del 0,20%, o sea, la quinta parte. O sea, que automáticamente las genéticas que nosotros cultivamos dentro de nuestro país no permitían entrar en ese mercado. Los suizos, o sea, Suiza se convirtió en otro principal mercado. En el año 21 se exportaron 2 millones y medio, casi 3 millones de dólares de cáñamo. El año pasado se exportaron 300.000, o sea, el 10%. Los precios llegaron a 600, 700 dólares el kilo. El año pasado se vendieron a 100, 150 dólares el kilo. Y los suizos, o sea, con muchas dificultades tanto para producir como para exportar, porque ustedes sabrán que no tenemos... Las empresas canábicas no tienen posibilidad de tener cuentas bancarias. O sea, que la misma transacción comercial de exportación es un riesgo absoluto, porque no tenés garantía de cobranza. ¿Y cómo lo hacen? Se hace con un costo financiero muy importante, porque hay que tener cuentas en el exterior, triangular. El negocio al exportar, por ejemplo, no tenés garantía de control en la llegada. Y eso llevó a que se cometieran errores de este lado y se cometieran errores del otro lado también. En que, apuntando nuestra ingenuidad y nuestra inexperiencia, bueno, detallaban características que no teníamos, pagaban tarde y mal. Entonces, no fue fácil, digamos, no fue fácil. Pero bueno, el mercado se restringió. Los suizos que hicieron consumen de nuestro país y reducen químicamente al 0,20 las flores que nosotros le vendemos y las venden al resto de Europa. Esa reducción lleva... Con flores compradas a 100 y 150 dólares al kilo, ¿no? Yo estuve en España en octubre pasado y entré en una tienda canábica. Un gramo, un gramo de flor, de CBD, de esas características, la venden a 8 euros el gramo. O sea, 8.000 euros el kilo. ¿Y esa reducción que están haciendo en Suiza con la materia prima uruguaya no se puede hacer desde aquí? Bueno, se puede hacer desde aquí. Sí, se está instalando en plantas para hacer eso, pero también se está trabajando para desarrollar genéticas nuevas. El tema es que acá no se pueden vender flores. No podemos cultivar cáñamo que tenga un poco menos de... Claro, se están desarrollando genéticas para que tengan el 0,20. Ahora, frente a esa situación de reducción de mercado, lo que pasó fue que hay un incremento de... Hay un stock de flores sin procesar. Entonces nosotros lo que planteamos fue creemos el mercado interno y regulemos al mismo nivel que los países vecinos. O sea, con Ecuador, por ejemplo. Podemos vender CBD. Primero, vender las flores internamente. Segundo, que tengan el mismo uso que tienen en Suiza. Por ejemplo, sustitutos de tabaco. Y si no quieren que se fumen acá, por ejemplo, que los pre-rollet... Hay unos cigarrillos que se usen para exportar, pero se permiten fabricar. Se permita también, y esa es una adicional, vender las flores que usamos terapéuticamente en el interior, venderlas acá con receta médica en farmacia, previo registro en el Ministerio de Salud Pública. Y después, agregar categorías de productos que son en otros países viables. O sea, alimentos con CBD, suplementos con CBD, cosméticos con un porcentaje de THC. Hoy hay algún cosmético, pero no tiene THC, es CBD puro. Y permitir enganchar la cadena industrial junto con la farmacéutica. Es decir, la farmacéutica hoy, canábica, tiene problemas de costos, altos costos. Altos costos, primero, por el costo burocrático, decimos. No sé si saben que el cannabis es el único cultivo en el Uruguay que paga para ser producido. O sea, hay que pagar. Y cuanto más producir, más tenés que pagar. Es decir, por adelantado, además. La licencia de cultivo hay que pagarla por adelantado. Y en el caso del cannabis, en el caso de los medicamentos, para fabricar medicamentos hay que tener licencia de cultivo medicinal, licencia de industrialización, licencia de análisis. Y si vas a tercerizar el servicio de análisis, licencia de tercerización. Y todo esto se lo plantearon a Radío y a Mieres. ¿Y cuál fue? No, el tema de Radío y Mieres, les explico cómo es el tema. A ver. O sea, nosotros estamos tratando de insistir con 22 medidas que combinimos con 42 empresas, entre las cuales se encuentra el desarrollo del mercado interno, como estamos hablando. Sí. Y mejorar los costos de producción de los medicamentos. Lo que ya se lo habíamos planteado a Radío y como estrategia de Cámara, lo que nos planteamos fue hacer una ronda con los precandidatos posibles para las próximas elecciones, para hacerles conocer nuestra posición, la situación de la industria y cuál es su posición frente a la industria. Y obviamente empezamos por Mieres, por su inclusión con Radío, el Partido Independiente, y además porque está en el Poder Ejecutivo. De alguna manera, entonces se lo planteamos como parte del Partido Independiente. Por supuesto que la respuesta fue más que positiva, porque está muy alineado con la posición de Radío, que creo que Dair Radío es un tipo muy claro en este tema. Tiene una claridad meridiana en cuanto al desarrollo y al tratamiento de más drogas. ¿Y qué está pasando con los inversores que han apostado por estos desarrollos aquí en Uruguay? Pensando en que Uruguay había movido rápido en tema regulatorio, pero como usted decía, fue perdiendo esa ventaja competitiva. Y lo que está pasando es que primero la reducción de licencias activas de 150 a 30. De 150 a 30, bajo. A 30. Y tenemos 15 licencias activas hoy en el Cáñamo y 16 en el Medicinal. Obviamente, primero supuso cierre de empresas, empresas que están financieramente inestables. Y obviamente los inversores se han preocupado de bastante, ¿no? Es decir, en todos los ámbitos, porque el tema de los altos costos también que incide en tiempos de desarrollo de productos, y eso también importa para el desarrollo del negocio, ¿no? Pero evidentemente no nos convertimos en un país sumamente atractivo, digamos, para invertir. Bueno, salvo en el negocio medicinal, que creo que es de largo plazo, y hay que tenerlo claro también eso. Nosotros, por ejemplo, en la empresa que yo trabajo, desarrollamos, es una planta industrial que traemos, desarrollamos principios activos y producto terminado. Ahí tenemos que hacer, bueno, toda la inversión en licencias, la habilitación de salud pública, más el desarrollo de productos y registro de productos para poder exportar. Y tenemos como mercado el brasilero que hoy, coyunturalmente, es ideal para nosotros, en la medida que regulatoriamente no permite importar nada más que semielaborados y terminados farmacéuticos. Ni permite cultivar, ni permite industrializar. Entonces, tenemos que perder el pie ahí arriba, urgente. Bien, estaremos atentos a cómo continúa entonces esta situación del sector de la marihuana medicinal. Ricardo Páez, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Muy amable.